¿Cuál fue el gol de Ferreira? Esperando que sean los estudios, pero lamentablemente son dos compañeros que sufrieron lesiones graves y no, imaginate el ánimo del plantel, pero bueno, hay que seguir, obviamente después de una derrota no queda bien, pero bueno, este grupo se va a levantar y vamos a tratar de el lunes empezar semana para el partido de Leone con San Juan. ¿Los compromisos ante un rival directo y un rival como Lanús quizás puede ser un buen punto de partida para salir, no? No, por eso, tenemos el partido con San Martín primero y bueno, después pensar en el clásico.